En los libros hallarás el tesoro de saber, para ti todo será, si aprendes a leer. En los libros hallarás el tesoro de saber, para ti todo será, si aprendes a leer. Para ti todo será, si aprendes a leer. Mundo letras, la clave secreta, hay mundos nuevos que van a entrar. Hacemos bordas como platitas, ahora laditas tornando las chiquitas que tienen las bordas o sonreras chicas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen otras de una canción En los libros hallarás el tesoro de saber Para ti todo será, si aprendes a leer No te verás, no te verás, no te verás, no te verás Que a mundos nuevos te van a entrar Hay unas botas, unas bonitas, tres botas de una canción De una alegre, preciosa canción De una alegre, preciosa canción